Buenas tardes, bienvenidos al estadio de Viva para la conferencia de prensa con Víctor Manuel Bucetich. Vamos a iniciar sesión de preguntas y respuestas. Iniciamos Felipe Galindo, canal 6. Gracias, Ema. Hola, profe. Felipe Galindo, canal 6 Deportes. Profe, ¿cómo se siente hoy con su equipo, con el accionar, lo que ha demostrado en los últimos tres encuentros con Victoria? Usted ha dicho que se corrige también ganando y creo que se corrige mejor, pero ¿qué le ha parecido el funcionamiento? ¿Qué le ha parecido las variantes que ha ofrecido también en estos tres últimos encuentros? La verdad, dentro de todo lo que se ha venido en este inicio, es un buen inicio para nosotros. La intención es seguir mantenernos y seguir mejorando, corregir detalles que surgen siempre y que debemos de estar muy conscientes de que cualquier descuido puede ser grave para nosotros. Así es que seguimos en ese constante día a día de trabajo para mejorar en todos los aspectos. Gracias. Siguiente pregunta, Diego Medina, TUDN. Gracias. ¿Cómo está, profe Diego? Armando Medina, de TUDN. Al margen un poquito de lo que ha sucedido con su equipo, ¿qué opinión tiene, profe, de estas nuevas situaciones, esta nueva reunión que hubo con los directivos, las propuestas que tienen, el quitar el repechaje, el que regrese el ascenso y descenso? Las nuevas reglas en general que se están buscando para mejoría del fútbol mexicano. ¿Qué le parecen a ustedes estas situaciones? Y sobre todo, lo que le puede pegar tal vez al Monterrey la reducción de extranjeros que se está buscando que sean hasta siete solamente no formados en México. Bueno, yo creo que las decisiones que tome la federación, a final de cuentas nosotros tenemos que nada más acatarlas y apoyarlas como parte de lo que es la federación. Pienso que lo que se hace es para beneficiar, lo que se intenta y ojalá sea para bien, que eso es lo que deseamos todos en ese compromiso que se tiene con el fútbol. Ojalá que sea de mucho beneficio para todos. Lógicamente hay cosas que son positivas, que se han venido peleando hace mucho tiempo. Hoy día se están cristalizando, ¿no? Cómo reducir algún elemento más y en ese sentido, ¿qué tanto nos puede afectar? Yo creo que no creo que nos afecte, porque a final de cuentas nos hemos venido programando y preparando a través de los años cuando había cuatro extranjeros, después cuando había cinco y posteriormente se empezó a abrir. Entonces, creo que eso es algo que se va uno adaptando a las circunstancias y se tomarán las medidas pertinentes para poder seguir siendo competitivo. Y además, creo que la institución lo sabe perfectamente bien, se tendrán que ver cuáles son los cambios y las reformas que se tengan que hacer para seguir en esa línea ascendente. Siguiente dos preguntas con Jaime Omar de Once Diario y Oscar Gallardo de Ispiano. Gracias, Emma. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Jaime Omar para Once Diario. Preguntarle cómo está el equipo, cómo está el plantel, el tema de Erika Aguirre, cómo va su recuperación, si tiene ausencias en el entrenamiento. Y cómo va el partido para el domingo ante un Toluca que tiene dos encuentros de manera consecutiva sin anotar gol. Sí, el equipo está bien, está equipo con la excepción de Eric y Guti, son los dos elementos que están en rehabilitación. Va bien su proceso de trabajo de rehabilitación que tiene Eric y Guti igual. Así es que el plantel sigue firme en ese concepto. ¿Cuál es la otra que me decías? De Toluca. De Toluca es un equipo que sabemos que es un equipo complicado, tiene buenos jugadores, tiene un buen técnico que ha sabido amalgamar y contratar elementos a lo mejor que le van dando mayor fuerza a este equipo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy serios para poder doblegar a un equipo Toluca. Entonces, estamos trabajando para ello y considerar a Toluca como un rival que es el único que ahorita nos puede hacer dar dolor de cabeza. Adelante, Oscar, por favor. Gracias, Ema. ¿Qué tal, profesor? Buen día, Oscar Gallardo de ESPN. Ahora que el señor John de Luisa da a conocer que Monterrey no fue considerado para el Comité de Selecciones Nacionales por el tema que pertenece a una empresa y que en la directiva no existe algún funcionario como el señor Emilio Azcárraga en América o a Mauri Vergara en Guadalajara, ¿qué opinión le merece esta situación, profesor? Porque también se habla de que Monterrey es una sede de la Copa del Mundo y hoy no se considera rayados para elegir al próximo entrenador. Gracias. Mira, ahí sí, ¿qué te puedo decir? Yo sería meterme en camisa de once varas para contestar algo que desconozco. Creo yo que, sin duda alguna, la participación por parte de las empresas que son muy serias como lo que es FEMSA y como lo es CEMEX, son dos empresas que se mantienen al margen de esa participación. Entonces, me imagino que a través de la historia precisamente no han querido estar participando por algunas circunstancias diferentes. Pero siempre es evidente que tienen el apoyo de parte de la federación y ellos respaldan también las posturas que se están manejando. Tendrán su voz y su voto a lo mejor en otro lugar. Entonces, simple y sencillamente estamos al pendiente y estamos en apoyo de lo que se tenga que hacer. Digo, a final de cuentas, como parte de lo que es el fútbol. Gracias. Siguientes dos preguntas con Marífero Ibañez y José Luis Garza. Adelante. Buenas tardes, Marífero Ibañez de Canal 28. Siguiendo un poquito con el tema de los extranjeros y recuerdo que hace unas semanas o casi un mes le preguntaba la cuestión de lo que se decía de Tigres y Rayados, que rompían los mercados en sus contrataciones y platicaba un poquito de esta cuestión del espectáculo que hacen Tigres y Rayados. En la conferencia comparaban el suceso que hubo con el Real Madrid que jugó con puro extranjero y sin ningún español. ¿Qué tanto afecta aquí en México? ¿Qué tanto podemos decir que ese es el problema del por qué no están saliendo jugadores mexicanos de calidad? Y lo que quieren hacer también, ¿no?, ¿no?, de exportar, de tener más jugadores de exportación? ¿Qué tanto los equipos van a tener que trabajar para poder conseguir esto? Y por otro lado, el cierre ya de registros y se terminó registrando a Jonathan González con el equipo de Rayados. ¿Cómo ve al jugador en estos momentos? Gracias. Bueno, en el caso de Jonathan, pues es algo que es un elemento de la institución y se está considerando en la expansión, ¿no?, ya que él está devengando un salario y por tal motivo tiene que estar en forma y participando con la institución. O sea, no se puede quedar estático. Entonces, ya se verá qué es lo que se tiene que hacer en caso concreto con él y ya lo veremos si el día de mañana a lo mejor pueda ser considerado para poder trabajar con el primer grupo. En relación a los extranjeros, pues esto es cuestión de las reglas que se establecen en el fútbol mexicano. O sea, simple y sencillamente, cuando teníamos cinco, se elegían cinco. Hoy te dan opciones de poder tener diez jugadores, pues la gente quiere a lo mejor brindar instituciones serias como lo que son FEMSA. Es evidente que siempre quiere tener lo mejor y siempre busca ser protagonista y eso es lo que ha intentado, ¿no?, con esta reforma que se hizo. Ahora se va a ir reduciendo, pues lógicamente buscaremos la forma para seguir manteniendo en ese deseo de competencia a nivel lo más alto en nuestro país y para producir jugadores no es cuestión nada más si es del extranjero o no. Yo creo que eso es cuestión de cualidades, de trabajo, de formación adecuada. Son otros factores que también intervienen para poder desarrollar jugadores de un alto nivel y poder exportar, y al final de cuentas va junto con pegado lo que es la exportación. O sea, si se producen buenos jugadores, se pueden exportar jugadores de buen nivel. Pero si no hay calidad dentro de nuestro balompié o no se forma por parte de nosotros jugadores de alto nivel, lógicamente seguimos teniendo esa carencia con diez extranjeros o con cinco extranjeros. Entonces, creo que son dos cosas que se tienen que checar muy bien. Adelante, José Luis, por favor. Gracias, profesor. José Luis Garza, ABC Deportes. Dentro de este mismo tema de los extranjeros, pero más relacionado al momento en el que se tenga que tomar una decisión, claro, ya cuando se avale la reducción, ¿qué tanto la competencia también le puede ayudar a los clubes, particularmente Monterrey, de que sus extranjeros tengan que estar dando el 100%, mantenerse en el 11%, buscar ser los titulares para evidentemente no dejar la institución? Eso por un lado. Y por otra pregunta, en el sector defensivo, profe, a lo mejor es mucha insistencia en ese punto cuando el equipo va bien, pero la diferencia de goles, ¿qué tanto le puede preocupar? Siendo que se queda como sublídera ahorita por diferencia de goles y el torneo pasado sucedió algo similar. Entonces, ¿qué tanto preocupa el no poder, por la diferencia de goles, reafirmar un buen torneo o una buena campaña? Yo creo que eso es demasiado prematuro poder estar al tanto, es como si vamos a ser campeones de goleo o no. Entonces, hay mucho camino que recorrer en ambas partes, tanto defensiva como ofensiva. Entonces, eso no es un, para mí no es un tema preocupante de lo cual se tenga uno que estar avalando. A final de cuentas, nuestro objetivo es ganar, nuestro objetivo es hacer más goles que el rival. Eso es algo que lo estamos logrando, estamos buscando cambiar a lo mejor con tres atacantes permanentes. Entonces, creo que eso es algo que estamos en esa búsqueda. Y el meter más gente es buscar arriesgar más, tener mayor gente hacia el ataque con la capacidad. Y ahí es donde creo yo que es una parte positiva para nosotros. Pero lo demás, yo creo que lógicamente que lo estamos trabajando para ser un equipo que a lo mejor no cometa distracciones y no permita los goles. Y la pregunta, la primera. Sobre los extranjeros, más que todo por la competitividad para el equipo. Yo creo que la competencia en ese sentido va a ser siempre magnífica, porque nos va a permitir alzar el nivel de cada uno de los integrantes que puedan venir acá, elegir de una forma correcta. Aquí la parte importante es la elección de los jugadores. O sea, creo que eso va a ser fundamental porque a todos los equipos nos va a obligar a elegir correctamente, salirnos, no desviarnos de alguna u otras cosas. Siguiente pregunta y última. Alejandro Aguirre, Azteca. Gracias, Manuel. ¿Cómo está, profe? Buen día, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Profe, un par de cosas. Una de ellas, van a enfrentarse al Toluca, ya hablo de ellos, pero a un nombre en específico, a Leo Fernández. ¿Qué opinión le merece este jugador considerando que le ha marcado cinco goles a los rayados? Y la segunda, si me permite, la cuestión de Maxi, si lo está contemplando o si va a continuar con Aguirre, Berterame y Funes arriba. Bueno, Toluca es un buen equipo y tiene un buen técnico. Entonces, yo creo que me ocupo y me preocupo por todos. No, a final de cuentas, no nada más es un solo jugador. Y creo que Leo, como tal, es un elemento que tiene ciertas condiciones y tiene capacidad. Entonces, se le va a dar el cuidado que normalmente se le tiene que dar. O sea, no hay por qué no dárselo, pero es parte de ese plantel. El caso de Maxi está trabajando, está en recuperación total ya. Entonces, vamos evaluando los procesos que va llevando cada uno y el rendimiento. Si el plantel va dando un rendimiento satisfactorio, pues seguimos manteniendo ese grupo. Entonces, creo que hay una lucha deportiva internamente muy fuerte, muy importante, muy noble. Y buscaremos que siga ese nivel de competencia para que el plantel, cuando requiera de algún jugador, esté a su máximo nivel. Gracias, doctor Manuel Lucetich. Gracias a los medios de comunicación. Con eso terminamos la conferencia de prensa. Muy amables. Muy buenas tardes. Gracias.